¡Suscríbete! ¿24? ¡Ah, sos una niña! ¡Es un festejo! ¡Festejo a pleno! ¡24 años! Está bien, estás ahí con tu novio, estás también con tus amigos, ya dijiste. ¿Y qué fue eso de pintarse? En realidad tiene que ver con un viaje que hice este año a Brasil. ¡Ah, mirá! Que tiene que ver con preservar la naturaleza, digamos, con lo que tiene lo más nativo del ser humano, digamos. Porque combina mucho con la ropa, o sea... Total, sí, sí, sí. Y creo que uno en este medio tiene que marcar tendencia desde lo personal, no desde lo colectivo, digamos. Entonces, yo buscando de qué forma me quería identificar a mí misma, dije, bueno, qué más lindo que empezar a jugar con mi cuerpo y divertirme. Siempre marcando lo que es lo natural, lo nativo. Entonces, viajé a Brasil, estuve experimentando lo que es la permacultura y eso, y después lo disfruté en mi cuerpo. Una linda experiencia, ¿no? Sí, muy linda experiencia. ¿Y aparte tiene que ver con esto de la actriz, digamos, esto de estar con el cuerpo todo el tiempo interactuando con misma, digamos, no? Exactamente. Yo creo que tiene que ver con el hecho de sacarle un poco de la importancia a la autoexigencia, que tiene que ver con eso, con el medio, con, viste, con estar siempre perfecta. Creo que uno también es parte de divertirse con el cuerpo y entender que realmente estamos acá para disfrutar de la vida, en general, de todo. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Cuéntame ahora lo que estás haciendo que es increíble, bueno, lo que pasó con la novela y demás. ¿Cómo fue eso para vos, digamos, como artista, como actriz? ¿Cómo fue que te llegó, digamos, todo el calor ese de la gente? Cuéntame un poquito. Yo creo que como actriz y como carrera que está empezando, digamos, en esta etapa de mi vida, para mí fue totalmente un agradecimiento con la gente, con la productora, con Quique, con el elenco, con la gente de producción de técnica, con todos. Fue algo que viví y que lo disfruté muchísimo y que lo terminamos muy arriba. Entonces, creo que terminarlo de esa manera con la gente a pleno en el Rex, como pasó, es la mejor forma de manifestar algo que realmente a uno le dio mucho esfuerzo, porque fue un año y medio de estar grabando, de disfrutarlo muchísimo. Pero también que es eso, que cuando uno está haciendo un éxito, tiene que entender que la exigencia es un poco más. Entonces, es dedicarle mucho más tiempo del que tal vez uno tiene. Entonces, creo que al final, cuando eso se ve manifestado, es lo más lindo de todo. Se nota eso, que hubo mucho laburo también, por eso después cosecharon lo que cosecharon, ¿no? Sí, sí, totalmente. Realmente la gente como los aceptó y los quiere, porque es hasta el día de hoy que van a siempre estar ahí, ¿no? Vos los sentís todo el tiempo. Sí, 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 se siente. La gente en la calle tal vez, en vez de decirme Roche, me dice Brenda, como el personaje de Huce Amor. Y me tratan con ese cariño, como cuando veía la novela. Y yo creo que es eso lo que perdura en el tiempo y lo que vale la pena. Cuando uno labura de esto y es actor o es actriz y el personaje trasciende, creo que es lo que vale la pena. ¿Qué es lo que tiene que ver con el arte, justamente? Exactamente, lo que tiene que ver con el arte. Porque nosotros laburamos de esto, entonces cuando eso trasciende, quiere decir que lo que hiciste valió la pena. Y lo que hiciste marcó profundidad en las personas que lo vieron. Entonces, eso es lo que realmente queda. Bueno, aparte, viste que lo que trasciende siempre tiene que tener un final. Y si el final es bueno, es cuando a la gente le llega y le queda. ¿Crees que fue lo que pasó en este caso? Así que realmente eso va a quedar por mucho tiempo, como tantas novelas, ¿no? Sí, totalmente. Porque aparte es eso, Dulce Amor fue una novela totalmente blanca que nunca traicionó al público. Siempre les contó la historia que querían escuchar. Entonces, terminando bien, Dulce Amor fue como el público terminó con nosotros a la par. Y fue un cierre perfecto, fue un cierre que lo disfrutaron. Además, debe pasar por ahí una ficción, puede pasar también, ¿no? Que esto de laburar todo el día. A veces puede pasar también de olvidarse un poco de lo que es la parte del arte. Vendría a ser de poder llegar o emocionar al público y demás. Tantos días trabajar, trabajar con el guión, que cambia de un día para el otro. En este caso se mantuvo, se mantiene, digamos, para lograr las emociones, digamos, ¿no? Que generaste en el público, o sea, que generaron todo. Eso es lo bueno de esto. Sí, totalmente. Yo creo que el elenco tenía eso también. Que éramos todos muy tranquilos, muy bajo perfil. Entonces, el día a día de la grabación era una dedicación. O sea, era cada escena, lo vivíamos y lo disfrutábamos. Entonces, eso genera que cuando algo se cuenta, se cuente de la manera que se tenía que contar. O sea, no se nos hacía rutina, no se nos hacía estrés, pesado. Sino que lo disfrutábamos, lo contábamos y en conjunto, con la técnica, con la producción, con Quique, con el elenco, todos. Éramos un equipo, así que con la gente misma. Entonces, eso creo que fue lo que más, lo que más gustó de Luis Amor. Gracias. Bueno, la verdad que te felicito. Por toda la gente, en realidad, te felicita. Muchas gracias. Así que bueno, te vamos a dejar que sigas disfrutando de este cumple. Gracias. La verdad que sos muy buena onda. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos da la nota en su propio cumpleaños, así que eso realmente es de admirar. Así que gracias. Para Vic y para Prusia y La Estación TV también, un saludito. Muchas gracias por todo, por estar con nosotros siempre y por acompañarme en mi cumpleaños. Gracias. Muchas gracias.